Vecinos de la Colonia Libertad Parte Alta de Tijuana están indignados porque Estados Unidos, para sustituir su malla fronteriza, está derribando árboles del lado mexicano. La señora plantó sus árboles, mira y tú crees que no la va a dar tu estés a mí venir y mira que se los están quitando. El problema en esta zona, como en muchas otras de la ciudad de Tijuana, sobre todo en colindancia con la malla fronteriza de Estados Unidos, como podemos apreciar desde las alturas, es que la mancha urbana del lado mexicano ha llegado prácticamente a los límites con Estados Unidos. Residentes aseguran que los constructores estadounidenses llevan por lo menos dos días tumbando árboles. Incluso se quejaron porque el nuevo muro se comió medio metro de territorio nacional. Nos están robando terreno todavía más y la muestra está ahí, pueden ir y checar para que vean, se están pasando un pie y medio para acá de la línea. Contactamos a autoridades municipales para saber si se había solicitado el permiso correspondiente, pero nos respondieron que 20 metros a partir de la línea internacional es jurisdicción federal. Y hasta el cierre de esta edición no obtuvimos información del gobierno de la república. Para Frontera.info, con imágenes y edición de Jorge Valencia, José Ibarra, siempre en la noticia.